Ciudadanos de Tlapa de Comonfort se encuentran preocupados ante el incremento de accidentes de tránsito sobre las vías de libramiento. El uso del automóvil y la motocicleta han ofrecido por años una ventaja en la movilidad de tráfico urbano, sin embargo también se ha convertido en un riesgo significativo para sus conductores y otros usuarios de la vía coinciden habitantes. Cabe señalar que esta vía es el tramo más peligroso, deteriorado que se encuentra en los límites de los puntos conocidos como la Mona y el Cristo, entre las causas más comunes de los accidentes se encuentran la falta de mantenimiento de libramiento que algunos conductores manejan en estado de ebriedad. Esta vez conté creo que tiene 14 entradas y salidas, que viene del lado de Tlamajá y que va hacia la Mona, no tiene cómo entrar, no hay ningún señalamiento. Si los ciudadanos necesitamos que nuestras autoridades competentes le pongan un orden también a ese libramiento. Los entrevistados coinciden en hacer un llamado a las autoridades para que esta importante vía sea atendida y no siga creciendo su deterioro. Virgilio Gil, RTG Noticias.